¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. ¡Muchísimas gracias, Omar! Muchas gracias a todo el equipo de Zona 3. Como lo he venido anunciando desde hace un mes, hoy es mi cumpleaños y estoy muy festejada. Muchísimas gracias a todo el equipo. Me siento de lo más querida. Muchas gracias, chicos. Y gracias por formar parte de mi vida y a usted también que nos esté escuchando aquí en el 91.5 de FM. Puede vernos y escucharnos en www.zona3.mx. Podrá darse cuenta que estoy llena de globos aquí en la cabina. Muchas gracias. Qué amada me siento el día de hoy. Y está con nosotros Gaby Maldonado. Una chica muy especial para mí que viene a platicarnos sobre el tema del día de hoy. Bueno, aparte de este profesionalismo y esta parte que siempre nos enriquece. Porque el psicoanálisis tiene puntos de vista que a veces nos sorprenden. Yo, mi enfoque es psicoterapia sistémica y ahorita que estábamos hablando sobre este punto de fortaleza interior y la esperanza y como consecuencia última de personas que no tienen esta fortaleza, que no desarrollan esta fortaleza, el suicidio. Esto que me dijiste me sorprendió y dije, no, lo tenemos que platicar y lo tiene que conocer nuestro público. Primero, muchas gracias Gaby por estar con nosotros. Al contrario, doctora, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Gaby Maldonado. Gracias, Gaby Maldonado. Pero el asunto aquí es, ¿en qué consiste? Porque hay personas que ante cosas muy pequeñitas, Gaby, se desmoronan. O sea, me dejó el novio y entonces me tomo la pastilla, perdí el trabajo, cayó la bolsa y entonces me quito la vida. Bueno, ahorita hay un alto índice de suicidio en adolescentes, que esto es alarmante porque entonces los padres algo estamos dejando de hacer para enseñarles a nuestros hijos a que desarrollen esta fortaleza. Y yo creo que estamos con una educación muy gelatinesca, muy blandezca, que no ayuda a que nuestros hijos desarrollen esta fortaleza. Pero cuando hablamos de esperanza, yo creo que es uno de los elementos más importantes dentro del proceso de la resiliencia. ¿Qué nos dice el psicoanálisis de la esperanza? No, no toca en sí, en algún texto, así como esperanza tal cual, específicamente. Pienso que quien más lo podría llegar a hablar es Melanie Klein cuando habla acerca, en este artículo de Envidia y Gratitud, ¿no? Ella nos va explicando cómo en los primeros momentos de la vida nosotros tenemos una concepción demasiado dividida de la realidad. ¿Por qué? Porque una criaturita pequeña no tiene muchos recursos para conocer lo que le rodea. Y muchas veces preservamos esa visión del mundo aún en la vida adulta. ¿Cuál es esta visión del mundo? Es una visión dividida en bueno y malo, blanco y negro, no más, no hay matices, no hay intermedios. Entonces todo aquello que me provoque placer, bienestar, tranquilidad es bueno y todo aquello que me provoque malestar es malo, ¿no? Pero es malo como una entidad que existe, no como un suceso, no como suerte, no, sino que se siente como un algo que me está haciendo daño, ¿no? Los niños hablan, por ejemplo, de monstruos debajo de la cama, es un ente, es un algo que me hace daño, ¿no? ¿Qué me hace mal? Entonces, Melanie Klein hablaba de que esta concepción, esta parte buena, digamos, se va a ir alimentando con las experiencias de gratificación que tenga el niño, con las experiencias de amor, de cariño, de acercamiento, de calidez por parte de la madre sobre todo, por supuesto que también de las demás personas alrededor. Mientras que las experiencias, el pecho malo, lo llama Melanie Klein, es alimentado por todas las experiencias de abandono, de malestar, de frustración, que también en cierta medida son necesarias, pero puede llegar a un tope en que supere la capacidad del niño. Entonces, va, el niño necesita entender, y nosotros necesitamos como tener esta certeza interna de que está mezclado, de que no existe una entidad buena y una entidad mala, o que yo tengo una parte buena y una parte mala, sino que yo mismo puedo sentir cosas que me duelen, como hambre, como odio, como muchas otras sensaciones. Miedo. Miedo. Y yo mismo puedo sentir cosas que me hacen sentir bien, ¿no? Como calidez, como cariño, como un niño no lo vive de una forma… Así literal. Literal, exactamente. Igual, tenemos que entender que las personas a las que amamos, una persona que me ama me puede decir que no. Una persona que me ama puede hacer cosas que me duelen y sigue siendo esa misma persona que me ama, ¿sí? Pero esta unión, digamos, de la parte buena y mala, este entrelazamiento, se logra únicamente cuando el niño va encontrando una constancia, cuando la persona en su historia de vida ha podido encontrar una constancia en donde, a pesar de que existan momentos de desesperación y de frustración y de soledad, ella siempre regresa, ¿no? Sí me deja solo a veces, sí no sé dónde está, pero siempre vuelve, eventualmente ella siempre regresa y me quiere y me cuida. Y en esa constancia es en donde se formula el primer momento en donde se formula la esperanza. En este momento estoy sufriendo, pero voy a estar bien, pero más adelante voy a estar bien, porque yo voy a tener los recursos o porque alguien más, esta persona en la que puedo confiar, va a llegar. Fíjese lo importante de la presencia de la madre, ¿no? En la vida de un niño, de esta presencia de este estar y de este estar continuado, no de este estar intermitente continuamente, ¿no? Este estar caótico, exactamente, que el caos es justamente lo que nos deja sin un punto de referencia. Cuando nosotros tenemos una cierta constancia, ya tenemos un punto de referencia. Todos nosotros sabemos que durante el día hay sol y que durante la noche se esconde el sol. Eso es una constante, todos nosotros lo sabemos. Cuando no sabemos, es como cuando no tenemos una constancia en la vida, cuando la familia es muy caótica y nuestra historia de vida ha sido muy caótica, cada día es como tirar una moneda al aire para ver qué es lo que va a pasar, de qué genio va a estar la otra persona. Y esto nos provoca, digo, muchísimos malestares, pero ahorita pensando en lo que está tocando a propósito del suicidio, estas personas que crecen en este ambiente, se habla de una estructura border, de una estructura que no alcanza a cuajarse. Y esta estructura no alcanza a tener como un trámite o una digestión de ninguno de los afectos, ni los que vienen de afuera hacia mí, ni de los que nacen de mí hacia afuera. Entonces, todo está a flor de piel y se dice que todo pasa al acto directamente. ¿Qué significa esto? Yo puedo estar muy enojada con alguien, por ejemplo, y entonces en cuestión de segundos, en verdad son milésimas de segundos, pero se hace un cierto análisis y se hace un cierto, ¿por qué estoy enojada? ¿Hizo esto? ¿Sí es justo? ¿No es justo? ¿Sí, sí estoy molesto? Y entonces voy a alejarme a esta persona, porque esta es una persona que simplemente me hace daño y constantemente me hace daño. Una persona que pasa al acto no puede tener como esa digestión, y ahorita lo estoy reduciendo verdaderamente mucho como para dar un ejemplo, y entonces se enoja y suelta una cachetada, ¿no? Se enoja y grita, se enoja y se arranca los pelos y en ese momento se baja del carro aunque esté en movimiento. Exacto, sí, sí, sí. Son estas personas, border, ¿no? Son estas personas que inmediatamente no es que su vida y su historia les haya creado una estructura que va funcionándonos a nosotros como una contención. Vamos soportando y vamos digiriendo en lo que nos vamos llenando de cierto problema, de cierto afecto bueno o malo, doloroso o de bienestar. Tenemos como, somos como un contenedor, ¿no? Y vamos soportando cierta cantidad durante el tiempo que está y la vamos digiriendo, la vamos transformando y la vamos como canalizando. Una persona así es una persona que no tiene contenedor. Ella misma, su cuerpo no es un contenedor. Entonces cualquier cosa que me llega me supera, inmediatamente me desbordo en ese sentimiento. Ok, vamos a seguir con el tema, acompáñenos, le doy nuestras vías de contacto 3122-4200, 3122-4266, Twitter, arroba Zona 3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero. Y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Salimos a corte y regresamos. ¡Gracias!